No es solo esta noticia la que surge en Ruta al Pacífico, porque también estamos hablando, Gadiel, de personas que a esta hora de la mañana han sido atropelladas. Así es, se habla de un peatón atropellado en el kilómetro 13.5 de la Ruta al Pacífico, en carriles hacia el sur. Esta persona pretendía cruzar la calle en el carril hacia el sur y yendo hacia el área de Amatitlán, por decirlo de alguna manera. Este ha dado directamente a un centro asistencial. Hasta este momento, pues no se sabe cuál es el estado de salud de esta persona. Solamente se reporta que quedó gravemente herido tras ser atropellado un peatón, una persona que necesitaba cruzar la calle. En ese momento fue atropellado. Muchas veces la imprudencia no suele ser solamente del piloto, Gadiel, vamos a comentar esto un poco, sino también de nosotros los humanos. Tomamos en cuenta de que los vehículos siempre van a ser más rápidos que nosotros. Si observamos que viene uno, no corramos, no expongamos nuestra vida para tratar la manera de cruzarnos la calle y más aún si hay alguna pasarela cerca del lugar. Ese es otro punto muy importante que hemos hecho referencia constantemente, las pasarelas, la ubicación de las mismas y lastimosamente pues la necesidad de llegar pues muchísimo más rápido. Aparentemente no caminan hacia las pasarelas, pero bueno.